hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde veremos cómo controlar dos focos inteligentes de la marca lois desde un asistente de voz en este caso lo haremos con alexa este vídeo viene siendo la segunda parte de un vídeo anterior titulado foco inteligente sin conexiones adicionales si no lo han visto les dejaré una etiqueta para que vayan y lo vean vamos a poner los dos focos inteligentes de esta marca en una pequeña sala colocamos los dos focos y los configuraremos a una aplicación llamada lois smart esta parte ya lo explicamos a detalle en la primera parte de este vídeo abrimos nuestra aplicación y a continuación voy a encender y apagar los focos dos o tres veces seguidas lo dejamos encendido y éstas quedarán parpadeando inmediatamente nuestra aplicación detectará los focos seleccionamos ir a agregar y a continuación agregamos cada una de nuestras luces una vez que agreguemos una de las luces ésta dejará de parpadear ahora procederemos a agregar nuestro segundo foco ya hemos agregado correctamente en nuestras luces a la aplicación lois smart desde donde también podremos controlarlos ahora tendremos que agregarlos a nuestra aplicación de alexa ingresamos a nuestra aplicación y seleccionamos dispositivos a continuación seleccionamos el signo de más para agregar un nuevo dispositivo seleccionamos agregar dispositivo seleccionamos luz nos pedirá que seleccionemos la marca de nuestras luces en este caso no aparece en nuestra marca entonces seleccionaremos la opción otro nos vamos a la tienda de skills y buscamos la que corresponde a la marca de nuestras luces que en este caso es lois smart una vez que la encontramos ingresamos los datos de nuestra cuenta lois smart seleccionamos vincular ahora resolvemos el captcha y autorizamos que alexa pueda controlar nuestros dispositivos de esta forma nuestra cuenta lois smart habrá quedado vinculada a nuestra cuenta de alexa ahora seleccionamos detectar dispositivos para que alexa busque y se conecte a nuestros focos inteligentes ya se han encontrado nuestras dos luces ahora las configuraremos a la aplicación selecciono una opción y la configuro algún grupo ingresaré las dos luces al grupo sala ahora sí ya podemos controlar nuestras luces con nuestro asistente de voz alexa alexa enciende sala muy bien alexa enciende sala al 10% muy bien alexa enciende sala en color rojo muy bien alexa enciende sala en luz cálida alexa enciende sala en luz cálida alexa enciende sala en luz cálida sí muy bien alexa apaga sala muy bien como pudieron ver nuestras luces funcionan muy bien controlándolas con un asistente de voz también podremos seguir controlándolas desde la misma aplicación de alexa e incluso también con la aplicación lois smart y bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado no olviden dejarme sus dudas y comentarios no olviden también darle like a este vídeo y suscríbanse a nuestro canal para enterarse de los nuevos vídeos que vayamos subiendo por mi parte fue todo y nos vemos hasta un próximo vídeo alexa saludos enciende sala muy bien y y y